Este domingo 17 de julio se llevó a cabo el primer encuentro urbano en Barranca Bermeja llamado Pongámosle Rueda, en la cancha Cotraeco del barrio Galado. Estamos en el primer encuentro urbano de Barranca Bermeja. Tenemos reunidos a la gente de los bikers, los de skate, los rollers. ¿Cuál es la idea? Mostrar la necesidad que tenemos en Barranca Bermeja de construir el distrito urbano. El proyecto del skate para en Barranca Bermeja es una necesidad. Tenemos mucha gente que tiene demasiado talento que debemos explotar, debemos buscar un escenario donde poder practicar. Una tarde de diferentes muestras deportivas, esto con el fin de visibilizar la necesidad que existe de construir el distrito urbano. Es de recalcar que en la ciudad existen deportistas sobresalientes que necesitan un lugar donde entrenar. Así lo manifiesta John, líder de los Urban Rollers. Normalmente nos toca con rampas improvisadas, construidas con tubos, con madera, con los recursos propios. Y así hemos logrado conseguir deportistas que nos han representado a nivel nacional, departamental y se han traído sus medallas y han alcanzado sus premios. Entonces, ¿cuál es la idea? Invitar a todas las personas a seguir apoyando este proyecto, a seguirle metiendo la ficha y a ponerle ruedas a este proyecto para que el skate para en Barranca Bermeja sea un hecho. De igual forma, realizaron un llamado a la alcaldía distrital para que realice mayor inversión en escenarios donde puedan desarrollar diferentes prácticas urbanas. En el evento participaron los clubes de BMX, Freestyle, Urban Rollers, entre otros.